¡Helmaaanoos! El día de hoy es hora de ver una película de la prehistoria Donde veremos como un changuito demostró que la inteligencia vale más que la fuerza Así que comencemos ¡Al toque perro! Esta película inicia con un montón de changos reunidos en los árboles Para celebrar el nacimiento del hijo de su rey Mientras los extasiados monos festejan Un veterano simio encargado del parto manda llamar al monarca para mostrarle a su hijo recién nacido Al verlo, el rey se alegra Dado que el chamaco además de ser grande y fuerte Tiene un temible temperamento como su padre Por lo que orgulloso el emperador chango lo bautiza con el nombre de Yujiro ¡Tú no me te cabras a la pampiche! A su vez, el poderoso gorila se entera por el anciano pelón que tiene otro hijo Un escuálido y debilucho simio Quien resulta ser el verdadero heredero al trono porque fue el primero en nacer Desilusionado, el rey lo rechaza Ya que sería mal visto por el resto de la manada tener un sucesor así Encima de males, su querida esposa no resiste al parto y fallece en sus brazos En ese momento llega una desgraciada primate que es la bruja de la tribu Y envenena la mente del monarca para que se deshaga del bebé primogénito Diciéndole cosas horribles como que su hijo es un error de la naturaleza Y no merece ser parte de su linaje Confundido por la situación, el desalmado gorila hace lo que ningún padre debería Él toma una decisión despreciable porque el muy infeliz ordena eliminar a su hijo para simular que nunca existió Y por si fuera poco, engaña a todos los simios haciéndoles creer que tuvo un solo heredero ¡Qué asco que da este cerdo, eh! Tras la orden del rey, el vejete pelón lanza al inocente bebé hacia la boca de una hambrienta bestia para que se lo coma ¡No! Pero por fortuna, el monito queda enredado en una liana y se salva de volverse desayuno de lobo Instantes después, un simio narizón llamado Jan lo encuentra Y se encariña tanto con él que lo lleva a su hogar y le pone el nombre de Eduardo De este modo, el pequeño chango crece hasta convertirse en un joven primate bastante torpe Que no puede treparse a los árboles ni usar lianas por culpa de un problema que tiene en el brazo Eso sí, él desarrolló una inteligencia muy superior a los demás simios que le permite inventar y descubrir cosas Como el ventilador casero que hizo para mantenerse fresco en el verano mientras se rasca sus bolas peludas ¡No te fijes en eso! Un día, Eduardo con su compañero va a ver un deporte aéreo que practican los monos parecido al básquetbol Donde Yujiro demuestra sus habilidades y fuerza Aunque también, el poderoso príncipe muestra ser alguien cruel y despiadado al derribar deslealmente a sus competidores Ojalá maten a ese patán, se cree muy grande En medio del encuentro, el inocente de Jan queriendo participar del juego Interrumpe el partido y pierde la pelota en una grieta Causando el enojo de todos los simios quienes comienzan a golpearlo sin entender que el ingenuo chango padece de una discapacidad que lo hace comportarse como un niño Para salvar a su amigo, Eduardo que es inteligente logra recuperar la pelota perdida utilizando pegamento Y al ser prácticamente el primer mono que utiliza una herramienta, todos los changos se quedan sorprendidos Yujiro enojado porque Eduardo se está llevando la atención de todos y acerca a él Y al ver a ambos juntos, el viejo pelón y la bruja notan que el flacucho simio es el primogénito hijo del rey que pensaban muerto ¡Ay pachanga! Por tal motivo, la malvada hechicera le confiesa a Yujiro que tiene un hermano mayor el cual es el legítimo heredero al trono Enloquecido, el fortachón príncipe teme perder su puesto y organiza un plan con la espantosa mona para deshacerse de su hermano mayor En la mañana, Yan que tiene el cerebro de un niño le dice un secreto a Eduardo Y es que según él, las aves ya han dicho que existe un lugar secreto que es un paraíso Y se ubica a los pies de una montaña blanca, por lo cual le pide a su mejor amigo Eduardo para ir ahí Sin embargo, el escuálido chango se niega porque piensa que son tontas fantasías de su infantil amigo Ya que no le quiere hacer ese favor, entonces el cochino narizón pone su culo peludo en la cara de Eduardo Para que le saque los piojos del trasero ¡Ah! ¡Cochino! Aunque justo llegan los dos asistentes del rey y los llevan frente al monarca por el alboroto que ocasionaron durante el partido Aquí Eduardo aprovecha para mostrarle al emperador sus inventos Por ejemplo, él puede crear una corona para que el rey se pueda ver más fachero También crea un espejo con agua Y al final le crea una amaquita al rey para que se recueste como un bebé Y al ver todas estas cosas, el rey queda fascinado con la inteligencia de Eduardo Tú demuestra a quien manda, coño, sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela Furiosa, la despreciable hechicera envía unas diabólicas langostas para liquidar al legítimo príncipe Quien sin querer golpea al rey contra una piedra dejándolo inconsciente Esto hace que todos los changos acusan a Eduardo de asesino Así que el canalla de su hermano aprovecha la oportunidad para lanzarlo al vacío En ese momento el rey recupera el conocimiento y regaña a Yujiro por su comportamiento Ya que un mono no mata a otro mono Sin embargo, este le menciona que simplemente hizo lo mismo que él años atrás Develándole de esta forma que Eduardo es el hijo que ordenó eliminar Por su parte, el enclenque simio sobrevive a la caída Que enojado con los simios decide irse del reino Alejado de la cima de los árboles, él descubre en el suelo un mundo nuevo Hasta incluso aprende a caminar en dos patas Dándonos a entender que Eduardo es uno de nuestros antepasados ¡Claro que no! Aunque su felicidad dura poco Porque una jauría de lobos lo persigue para comérselo Con lo cual, el torpe primate no tiene mejor idea que correr hacia una manada de rinocerontes Quienes también empiezan a huir de las bestias generando una estampida Cuando Eduardo está a punto de ser aplastado por los rinocerontes Su padre arrepentido por lo que le hizo en el pasado se sacrifica para protegerlo Antes de morir, el gorila le ruega a Eduardo que lo perdone por sus errores Y le confiesa que es su papá ¿Cómo? Sin embargo, Yuhiro aparece Y le hace creer a su hermano que solo son delirios de un moribundo Y lo destierra del reino ¡Desgraciado! Con el monarca muerto El desgraciado príncipe se transforma en el nuevo líder E instaura su reinado de terror imponiendo la ley del más fuerte Luego, él inicia con el ritual de comerse al rey anterior Y justo reaparece su debilucho hermano para contarles a todos que él es el verdadero heredero al trono ¡Ah! ¡Imposible! Pero como nadie le cree Eduardo coge el cadáver de su papá Y con la ayuda de Ian lo ocultan bajo una roca Iniciando así con la tradición de sepultar a los muertos De repente, surge una tormenta y un rayo cae sobre un árbol prendiéndolo de fuego Atraído por las llamas Eduardo toma una rama a modo de antorcha Y aprende a manipular el fuego Tras ello, la tormenta genera un tornado que arrastra al inteligente chango hacia su interior Donde él observa a una mona muy bonita de la cual se enamora profundamente En eso, el tornado los expulsa a ambos dejándolos al borde de un precipicio Por lo que Eduardo utiliza su intelecto para rescatar a su amorcito Sin embargo, ella no quiere saber nada con él y sale corriendo espantada El acosador simio la sigue por toda la selva Hasta que finalmente la alcanza en la cima de una montaña Entonces, la mona al ver su persistencia cambia de parecer Y le comenta a Eduardo que su nombre es Lucy Más tarde, él le enseña a caminar en dos patas Y ambos regresan al reino de los monos portando una antorcha en la mano Al llegar, los macacos miran admirados a Eduardo por su capacidad de controlar el fuego Y él aprovecha para animarlos a bajar de los árboles Con la intención de que vivan y descubran las maravillas que hay en el suelo Como por ejemplo la de manipular el fuego Aunque rápidamente la maliciosa bruja lo acusa de traer desgracias a su pueblo Consiguiendo que todos los monos apedreen a Eduardo para que se vaya del gran árbol Sin más remedio, él con Lucy vagan por la selva Hasta que se topan con la cueva de un lobo Allí, Eduardo usa la antorcha para echar al animal Y ellos se refugian en la guarida La cual a partir de ahora se transforma en su nuevo hogar Con la antorcha, el chango aprende a encender una fogata Y se besa románticamente con Lucy a la luz de las llamas ¡Ay el amor! A lo lejos, los otros changos los observan Y se enternecen tanto que quieren imitarlos Así que Yujiro y la bruja para evitar una posible rebelión de los simios Convocan a un supuesto espíritu Que de un rugido atemoriza a los changos calmando su excitación Con el tiempo, Eduardo y su noviecita se las arreglan tan bien juntos Que aprenden a crear fuego A diestrar animales salvajes E incluso a cocinar los bicharracos que cazan Estos avances hacen que los demás primates quieran irse con ellos Entonces la fe hechicera invoca nuevamente al espíritu maligno Quien no es más que ella misma creando ruido con un artefacto La farsa es descubierta por los changos Que al enterarse del engaño golpean a la bruja Y se largan del árbol para ir con Eduardo Obviamente Lucy se niega a darles refugio Pero su novio como es de buen corazón La convence para que los acepte Yu una vez en la cueva Los monos arman alta festichola cavernícola Mientras que Yujiro se queda solo en el árbol junto a su mujer ¡Bien hecho! Pasa el tiempo y vemos que los simios progresaron tan rápido Que ya se convirtieron en una pequeña comunidad liderada por Eduardo Además nos enteramos que el escuálido chango va a ser papá Y piensa ponerle a su hijo el mismo nombre de su amigo Yang Que lamentablemente no sabe nada de él por haber estado siguiendo a Lucy En cuanto a la detestable hechicera Ella en búsqueda de venganza manda a su plaga de langostas A azotar el campamento de los monos Causando un verdadero desmadre Pues estos diabólicos insectos destruyen todos sus recursos Enfurecidos los primates creen que Yujiro es parte del plan de la bruja Por lo que se dirigen al gran árbol para destruir su hogar Y de paso recuperar la madera perdida Yujiro se enfrenta valientemente a ellos Aunque es sometido por los desquiciados simios Que con sus antorchas queman sin querer el árbol El incendio acaba con la vida de la malvada bruja Y deja atrapada a la novia de Yujiro entre las llamas Por lo tanto Eduardo con la ayuda de su lobo la rescata Pero por desgracia un pedazo de tronco le cae encima aplastándolo Sin embargo Antes de que el árbol explote Su hermano reivindicándose de sus errores lo rescata Y le pide disculpas por intentar deshacerse de él Conmovido Eduardo le pregunta por qué lo salvó Entonces Yujiro poniéndose de pie le contesta Porque eres mi hermano Así ambos se reconcilian dándose un emotivo abrazo Se le salen a uno las lágrimas Después llegan los demás changos Quien al observar que lo perdieron todo entran en pánico Porque entienden que sin comida ni refugio pronto se extinguirán Sin saber qué hacer Eduardo recuerda las palabras de Ian sobre la montaña blanca Y le cuenta la leyenda a los simios renovando sus esperanzas Si eso tiene que ser De esta manera El joven príncipe siguiendo a los pájaros Conduce a su pueblo a un paraíso selvático Localizado alrededor de una montaña blanca Descubriendo que los dichos de su amigo eran ciertos Aquí Eduardo no solo haya un nuevo hogar para su gente Sino que además se reencuentra con Ian Y en compañía de su familia y amigos Funda un nuevo reino Que te vemos en el próximo reino ¡Qué vemos en el próximo reino! ¡Gracias!